Lo atacaron hasta matarlo. Cuatro perros lo dejaron ensangrentado y con múltiples lesiones en el cuerpo. César Juan Caballejos, de 27 años, trabajaba desde hace 15 días como guardián y peón en esta chacra ubicada en el sector de Copare, en Tacna. Los perros de raza Rottweiler y Pitbull, que se encontraban en este terreno, lo vieron llegar y atacaron hasta quitarle la vida. Esta mujer contó que le había advertido a su hijo del peligro de estos animales, por ello hoy solo había retornado a su centro de labores para recoger sus cosas personales y dejar el trabajo. Ah, es mi vecino, pero yo no puedo venir acá porque mis perritos los atacan. Fue el dueño de estos terrenos y de los animales quien dio parte a la policía. Peritos del Ministerio Público informaron que el cuerpo presentaba múltiples mordeduras caninas. Solamente se evidencia que el señor presenta múltiples lesiones. Señores, por favor, ahí están en diligencia. Sí, sí, se van a hacer diligencia. Los familiares de la víctima exigieron justicia. César Huanca Vallejos era el mayor de cuatro hermanos y único sostén de la familia. Su cuerpo fue llevado a la morgue para la dirigencia de ley, mientras que el propietario de los perros fue detenido como parte de las investigaciones.